El senador Gustavo Bolívar se enfureció con el abogado que cuestionó su patrimonio. Por medio de su cuenta de Twitter, el abogado Daniel Briseño publicó las fotografías de la supuesta declaración de renta del senador Bolívar, correspondiente a los años 2018 y 2020. En el trino, el abogado trató a Gustavo Bolívar de corrupto al preguntar cómo es que pasó de tener un patrimonio líquido en 2018 de 3.728.994.000 a uno de 8.828.050.000 pesos en 2020, si se supone que estaba mal de plata y en crisis, y añadió que es sospechoso que haya tenido un aumento de 4.699.040.000 pesos en tan solo dos años. Bolívar se dejó llevar por la rabia y lo trató de hijo de c***a. Cito textualmente, hijo de c***a mentiroso, vaya a la fiscalía con sus papeles falsos y me denuncia, en esos años lo que he hecho es perder plata, miserable y frustrado. Luego reveló las imágenes de lo que sería su verdadera declaración de renta. En la primera foto se muestra un patrimonio de 8.907.320.000 pesos en 2018, y en la segunda uno de 8.848.880.000. Y pregunta si este aumentó o disminuyó, y menciona a los señores de la DIAM para que sean ellos quienes certifiquen si estas declaraciones son auténticas o no. El senador borró el trino del insulto y pidió disculpas por haberse dejado sacar de casillas del abogado, que no hace otra cosa más que pescar seguidores a punta de calumnias, agregando que no permite que se insinúe que se haya enriquecido con la política, que jamás lo haría y que nunca ha tenido contratos ni negocios con el Estado. En un último trino aclaró que no dejará que ningún aparecido juegue con su honra, pues el senador ni su familia ha tenido contratos con el Estado, y ni siquiera ha llamado a Petro para pedirle puestos ni negocios. Alcaldes y gobernadores amigos suyos jamás han tenido una llamada suya para pedir favores. Pero, ¿cómo es que Bolívar tiene un patrimonio de más de 8.000 millones de pesos? Cabe aclarar que él dona todo su salario como senador a fundaciones y organizaciones sociales. Con relación a mi decisión de donar mi salario es precisamente para ser coherente con estas críticas. Yo vengo hace mucho tiempo criticando el alto salario de los congresistas y mal haría en llegar al Congreso a servirme de un salario tan alto para mi país. Pero recordemos que no solo es político, sino también escritor, empresario, periodista y guionista. Recibe ingresos a través de las obras que ha escrito como sin tetas no hay paraíso. El capo, que cuenta con tres temporadas, ha sido guionista de los tres caínes, de ojo por ojo y los victorinos para Telemundo. Ha trabajado en pantillas Guerra y Paz, Juego Limpio, El Precio del Silencio, Unidad Investigativa, entre otras obras que se han vendido en más de 50 países. Haciéndolo merecedor de premios a Mejor Guión, ha sido ganador de los premios India Catalina y TV Novelas como Mejor Libretista y ha sido invitado de honor en varios países. ¡Gracias!